La feria es un espacio para todo el mercado de motos y en general de dos ruedas. Yo hace más o menos 15 años soy grafitero y por medio de eso uno aprende diferentes técnicas y una de ellas fue esta, la aerografía. Yo trabajo bajo la personalidad del cliente, eso es lo bueno y bajo la personalidad ellos llegan con una idea y bajo la idea yo les tengo que proponer, por ejemplo con la moto ese demás me dijo que quería hacer unos muñequitos de Marvel pero no sabía como, ya me dio la idea y con eso yo ya organice todo el trabajo, es más yo le dije a él deme la moto y él confió en mi, hágale. La gente le gusta el rosado, le gusta el rojo, le gusta la aerografía, no le gusta la aerografía, me gusta el tatuaje, no me gusta el tatuaje, entonces es un sello personal, por eso se llama personalización. En el promedio de las motos son dos llantas, un chasis, un sillón y un manubrio. Esto tiene un scooter protector o un escudo protector, tiene una guantera, todo es en lámina, entonces es por la superficie que se puede personalizar o diseñar al gusto del cliente, mucho más que otras motocicletas o otra vez scooter. Para mí es a un solo color, un color que me guste y con accesorios que me llame la atención, que sean prácticos y que me gusten obviamente. Hace 12 años aproximadamente se empezó a gestar un movimiento, un movimiento donde valoran más la moto, la motocicleta y se les convirtió en una extensión de Lego. Entonces ya compran una mejor llanta, están pendientes del mantenimiento, las personalizan. Si a mí me gusta el beige con un chocolate, pues la pinto un beige y un chocolate y ya hay más opciones para que alguien me haga ese tipo de pintura o ese tipo de diseño. Antes no era así, antes no era así. Era muy difícil encontrar quién te hiciera el mantenimiento, los repuestos y quién te la personalizara.